Nos vamos hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela y nos encontramos con el Navarro, Peyor Mazabal, un aventurero, un visionario, deportista y empresario también. Peyor Mazabal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Maya, buenas tardes otra vez. ¿Qué tal estás? Pello, encantada de volver a verte. ¿Qué tal? ¿Cómo seguís? Igualmente, seguimos recluidos en casa, pero bueno, ya vemos un poquito la luz y parece ya que el día 11 podemos abrir un poquito el hotel y empezar a respirar un poco esta agonía, ¿no? Pero poquito a poco. ¿Cómo os preparáis para abrir el hotel? ¿Con qué nuevo hotel nos podremos encontrar, no? En cuanto a medidas de protección y de distanciamiento. Eso es, Amaya. La verdad que las previsiones son catastróficas, ¿no? Porque tú date cuenta que si nos dejan abrir el día 11 de mayo, hasta mediados prácticamente de junio, no se puede circular por el país, con lo cual, pues imagínate quién va a venir aquí. Si no puedes más que circular por la provincia, la gente, incluso empresas de trabajo y tal, no se van a ir a un hotel porque el que trabaja en la misma provincia se va a dormir a casa, con lo cual la previsión es nefasta. Pero bueno, ya nos hemos reinventado, hemos hecho una serie de cálculos y ya pues tenemos una previsión hasta marzo o a partir de marzo del año que viene para mantener a nuestros trabajadores y, sinceramente, lo que hagamos nosotros, los propios autónomos, porque desde luego desde ahí arriba el gobierno y tal no ha pensado en nosotros, como siempre, y nada, lo que yo haga y hasta ahí por la empresa. Así de claro, como te lo transmito. Así de claro y contundente, ¿no? Y desde luego que son muchos los autónomos que están hablando en este sentido, que sois quienes verdaderamente sabéis que supone, ¿no? Tener facturas que pagar, nóminas que abordar también, familias que dependen de toda la empresa. Bueno, pues ahí tenemos el Hotel Rey Fernando, al que iremos, por supuesto, cuando nos dejen movernos más. Pero Peyo Ormazabal no se queda quieto, ni físicamente, ni mental, ni emocionalmente, porque eso es imposible en este hombre. Es un gran deportista y ya tienes un nuevo reto, precisamente, en apoyo o como solidaridad a las víctimas del COVID. 20 kilómetros braseando a nado con otro triatleta. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que, sinceramente, es un reto que lo voy a vivir con toda mi alma y con todo mi corazón, porque es una cosa nueva que se me ha ido planteando mientras he estado con este encarcelamiento en casa. Estamos muy sensibilizados. Lo voy a hacer con Pablo Carro, que es un triatleta y, bueno, un deportista y nadador de largas distancias. Aquí es muy conocido. Es de, justamente vive en la playa de San Amaro, donde se va a realizar la salida. Y vamos a hacer un reto que lo que separa la playa de San Amaro desde la playa de Cabañas, que son unos 20, 20 y pico kilómetros en línea recta, aguas bastante movidas y frías, sobre todo hasta kilómetro número 7, que es la Marola, que está cerca de la playa de San Amaro. Dicen que el que pasa la Marola pasa la mar toda. Y, sobre todo, lo que vamos a hacer es nadar por la causa, por todas las familias que han dejado este mundo y no han podido ser despedidas dignamente, no se les ha guardado un luto, o bien porque el gobierno no lo ha dejado, o bien porque han sufrido el COVID o por cualquier enfermedad. Con lo cual, para mí, es el reto de mi vida. Siempre que hago un reto, es el reto de mi vida. En esta ocasión más, porque contamos con muy poco tiempo para preparar un reto de 20 kilómetros y vamos a tener que tirar mucho de coco, ¿no? Entonces, yo creo que la causa bien lo merece y nos va a mantener ahí dando esas brazadas. ¿Tiene fecha, Pello? La fecha va a ser el 15, en un principio, el 15 de agosto, en el mes de agosto, a finales de agosto del 15, o si no, el siguiente fin de semana, el 22 de agosto. Perfecto. Bueno, pues ya hay fecha, hay tiempo para entrenar, pero desde luego 20 kilómetros en aguas de esta naturaleza, como dices, pues es un reto importantísimo y que requiere un esfuerzo físico y mental bárbaro, ¿no? Pello, tú estás acostumbrado, desde luego, a retos de esta naturaleza. Recordamos cómo también has tratado con el deporte de luchar o apoyar a la causa de la leucemia infantil. Tuviste otro proyecto maravilloso también aquí en Navarra. ¿Qué te mueve a todo esto? Esto me mueve, pues al final lo haces como en un principio y yo terminé, bueno, yo empecé con los chicos Down, porque conocí a Jonan, que siempre lo tengo, es el chico que tenéis ahí detrás. Es un niño Down, tiene síndrome de web. Es un niño que, bueno, veía un 5% y ahora ya se ha quedado ciego. Entonces empecé con él y la verdad que, bueno, yo quería hacer algo chulo en la vida, porque tenías un poquito disponidas de tiempo y, bueno, gracias a Jacobo Parajes, que es un compañero mío que hicimos Tres Hombres contra el Mar, hicimos una serie de retos de cruzar el estrecho, el canal de Menorca y tal, pues me brindé la oportunidad de ayudar un poquito a colaborar con fundaciones y con este tipo de niños con diferentes discapacidades, ¿no? Con lo cual me enganché tanto que es que no es lo que tú das, sino lo que recibes realmente y al final es como algo que hay dentro de mí, dentro de mi corazón, que te obliga a seguir, ¿no? Entonces yo ahora he tenido un lapsus de tres años porque me he operado de la espalda, me operé por segunda vez y me han fijado la espalda, tengo la espalda artrodesada y he estado tres años pues incapacitado y ahora pues retomo otra vez con la misma ilusión, incluso más que al principio, ¿no? Entonces siempre voy a hacer algo de esto, esto es un comienzo, un aperitivo de lo que queda por venir porque veo que tengo mucha, mucha sed y muchas ganas de hacer cosas chulas porque, oye, gracias a Dios tengo pulmones, tengo fuerza y quiero continuar. Ahí te estamos viendo una imagen preciosa nadando y en la anterior también veíamos a Yonan Inchusta Dot, a un niño al que hemos conocido también aquí en el programa, una familia extraordinaria, ¿verdad? Y por la que también has luchado muchísimo, ¿no? Y eso siempre estará ahí y lo guardarán siempre en su recuerdo. Peyor Mazabal, estamos lejos pero muy cerca, corazón con corazón. Gracias de verdad por estar con nosotros siempre, Peyo, y ojalá nos veamos muy pronto y aquí en el plató, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Amaya, aquí tienes tu casa cuando queráis. Muchas gracias. Un beso enorme. Un abrazo, Agur Peyo.